¡Suscríbete! ¡Falda de Cartagena, sí señor! Incomodar al que sabe, incomodar al distinto, que en este caso es Hany Buta. Lo sabe perfectamente Cartagena, que hizo un trabajo espectacular contra Messi en ese partido. ...del Leagues Cup, que obviamente terminaron perdiendo, pero los márgenes fueron muy cortos y lo que hizo... Enrique, Buta... ...de cabeza, flojito... ...el ataque, buen movimiento de Alex Buell en el área y no cae ese tranquilo. ...la midió muy bien Shaquille Moore... ...la midió muy bien Goloy... ...la baja Cartagena con el pecho, le quiere pegar Wilder... ¡Por arriba! ...justamente... ...Cartagena, pégale! ¡Cartagena le pegó! La Liga... ...no está bajo con... ...un contrato con el equipo... ...porque se defienden bien y son calculados en sus momentos en el ataque... ...así que el equipo de Orlando City tiene toda la... ¡Falza! Wilder... ...Gandahina... ...Burasira... ...tiene opciones el equipo de Orlando, Ramiro Enrique... ...de primera a Alex Buell no le entendió Sturridge... ...no le entendió y mira hasta dónde sale Galese... ...pareja por lesión... ...me parece que Cartagena no puede más... ...pero vamos a ver... ...el empate... ...y le pega... ...le queda el rebote... ...no sé cómo le ha sacado Galese... ...no sé cómo le ha sacado Galese... ...el gol del año... ...para... ...Cartagena... ...y le da la ventaja al equipo... ...en el minuto 41... ...1 a 0... ...Los Leones... ...golazo... ...del seleccionado peruano... ...Wilder Cartagena... ...セ»,' ...segundo de la temporada... ...para Wilger Cartagena... ...semente venía contra La제quica... ...de la vez... ...cenní loco... ... deliver.